En cuernos y bazookas, militares asustados, comandos de negro bien empinchirados Corriendo las calles por brechas y ranchos, gente de recincos son seleccionados Todos muy bien preparados Procediendo la batalla, gente brava y con agallas Fuego a discreción arrastrando enemigos, la prevalista con cuernos de chivo Hombres de interés hay valor, son activos, todos siempre bien unidos Si oyen detonar bazookas y varias granadas, es que andan fuerte los chingazos Andan peleando terreno, mayo, zambada, triunfando con el compase También el hondiado, chilantra y el macho de frente con vaca A los del gobierno y a los contrarios Así son los sinaloenses Todos oídos rifando pa' que busquen a peito No se hagan, no necesito, no retiramos Para que buscarles, si somos violentos Violentos y sergitanos Así están malas gallinas Para que se arritman, vayan con su flota Porque aquí le estorban al jefe pesado Pero es de su agrado En firmeza o operaciones violentas Así se carga el amigo Señores, ese es su delirio Las armas de alto poder Linda que a los protegidos Sobre el pilazo al tomando Iniciando operativos Si bien no culpan Tan valor e inteligencia Su clave bien se respeta Trabajo reconocido De los cuales la cumplió Defendiendo una bandera De su culiacán querido Casi la cumplió Es joven, eso es incierto Con pensamientos de gran Para su equipo es el uno R5 es el lugar No respalda el M100 Y enemigos bien lo saben Es todo lo que me acompaña Con tus zanjuditas También una foto Recordando tiempos Cuando le grite Triste Acá en Sinaloa Ya Macizo el viejón Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!